El tiempo es crucial, por eso es muy importante que los datos en las aplicaciones estén al momento. Pero, ¿cómo podemos hacer un refresh automático en Power Apps? Pues quedarse y lo vemos. Hola, soy Dioni Gómez, bienvenidos a este nuevo vídeo. En este vídeo quiero abordar el tema del refresco automático. Y sí que es verdad que podemos poner algún botón o algún icono que la podemos pulsar y podamos refrescar esos datos. Pero a veces es bueno tener los datos al momento y que si necesitamos esos datos para seguir trabajando, pues no tengamos que depender de ese botón para refrescarlos. Así que para mostraros, este refresco automático rehice una aplicación muy conocida por por todos, que es WhatsApp. Quizás hice el diseño, hice funciones básicas, porque de esta manera podemos aprender muchas cosas de aplicaciones que usamos en el día a día y que cuando las estamos usando no vemos la complejidad o cómo poder realizar eso. Pero cuando lo abordamos como un trabajo, de verdad aprendemos muchas muchas lecciones prácticas que nos pueden servir para nuestro día a día en el tema de hacer aplicaciones. Así que este vídeo va a estar muy interesante, así que vamos a ponerlo. Pues aquí tengo esta aplicación, el WhatsApp. Bueno, no es WhatsApp, es digamos que una recreación de WhatsApp en Power Apps. A la izquierda y a la derecha lo tengo abierto, pero con otro perfil cargado. Aquí he cargado el perfil, por ejemplo, de Ana García y aquí el perfil de Ryan. Son perfiles ficticios y pues nos sirve para, sobre todo, ver la interacción entre esta conversación de estos dos dispositivos. Si os dais cuenta, cuando, por ejemplo, la frase es muy corta, os voy a poner varias cositas para despertar la curiosidad porque en próximos vídeos lo vamos a abordar. Por ejemplo, en este caso, cuando la palabra es muy corta, si os fijáis, el globito o el fondo que hay por detrás también se queda corto. O sea, se queda, digamos que en un espacio reducido. Sin embargo, si la frase es más larga, pues el globito se hace más grande y llega hasta un máximo en este espacio central. También en este tipo de galería, porque esta conversación está basada sobre una galería, como podéis ver aquí en la construcción, pues también la galería se apila de manera que podamos hacer que cada espacio tenga una altura distinta, pero que al mismo tiempo se apile una encima de otra para hacer ese flujo como un chat en el móvil, como por ejemplo WhatsApp. Estas cosas parecen fáciles porque las vemos a diario, pero tienen su complejidad y tienen su historia y nos van a servir mucho para aprender esas técnicas y poder utilizarlas en otras aplicaciones. En este vídeo me gustaría sobre todo abordar el tema del refresco. Entonces, por ejemplo, si yo escribo en el chat, si escribo en el chat como Ana, le pongo aquí, por ejemplo, hola y envío, en este momento hemos visto que rápidamente ha llegado. O sea, en el WhatsApp de Ana está ese hola. Pero claro, en el WhatsApp de Ryan no está, porque la aplicación no está corriendo. Está, digamos, vemos que en el modo desarrollador y por lo tanto no está haciendo ese bucle de refrescos. Si yo, por ejemplo, le doy al play, pues vemos que llega automáticamente, llega ese hola. Y por ejemplo, si ahora Ryan le escribe a Sonia, hola, ¿qué tal? Pues vemos que a Ana, perdón a Sonia, no, a Ana sí que le llega ese mensaje porque su aplicación está corriendo. ¿Cómo podemos lograr este refresco automático en las aplicaciones? Pues con una sencilla función. Tenemos que usar un timer, ¿vale? En este caso, mi timer se llama Refresh. Este timer lo que hace es contar las líneas que tengo en el chat, en este caso en la conversación. Y si son diferentes a las líneas que tengo en la colección que uso para refrescar de manera rápida la conversación, pues entonces me vuelve a cargar la conversación para tener esos nuevos mensajes. Y lo que hago es guardar un último mensaje, o sea, el último mensaje que registra, ¿cómo registro? ¿Para qué? Muy sencillo. Cuando, por ejemplo, tenemos una galería, lo normal es ver la parte de arriba de la galería y no la parte de abajo. Por lo tanto, si queremos que la galería se desplace hasta abajo del todo, tenemos que decirle qué registro queremos que se vea por defecto. En este caso, si pulsamos la galería y vamos a Default, ahí está, vemos que esa variable del último registro es la que está marcada por defecto. Por lo tanto, cuando hace un refresh y guarda el último registro, pues automáticamente ese registro se va a ver en la galería y, por lo tanto, va a aparecer de manera correcta abajo en el chat. Detallitos, cositas que nos pueden servir para nuestro día a día y para nuestras aplicaciones. Entonces, vamos a abordar este tema del refresh en una nueva pantalla y lo hacemos de manera que lo podáis entender. Por ejemplo, si abrimos una nueva galería, una nueva galería vertical, vamos a poner el chat. ¿Vale? Por ejemplo, aquí tengo todos los mensajes del chat. ¿Vale? Como os fijáis, las galerías empiezan con el primer registro y no con el último. Si quisiéramos que empezara con el último, pues en el default simplemente tendríamos que decirle va último registro y ahí habéis visto cómo baja hasta abajo y me marca el último registro. Incluso me lo pone en negrita. ¿Vale? Porque me lo selecciona. Ahora, si quisiéramos incluir en esta galería más conversación, por ejemplo, vamos a poner un text input y un botón. ¿Vale? Lo estamos haciendo todos con controles de Power Apps. ¿Vale? Vamos a quitar esto de entrada. Y ahora, con el botón, pues simplemente vamos a hacer un patch para incluir la conversación en la galería. Como esa función ya la tengo hecha en el botón, vamos a cogerla. Por ejemplo, cuando escribimos, vemos que aparece el botón de enviar, pero cuando no está escrito nada no se ve. Eso también es algo interesante. ¿Vale? Y aquí vamos a copiar la función. Y ahora os la explico. ¿Qué hace esta función? Pues hace tres cosas. Eso es una, eso es otra y esto es otra. Lo primero, guardo en la variable var último registro el patch que hago a la colección que tengo cargada en la galería. ¿Vale? Aquí, en lugar de ir directamente al registro, leemos la colección que se llama call conversación. Ahí está. De esa manera va a ser mucho más rápido ese refresco y va a funcionar bastante mejor. Eso por un lado. Ya guardamos el último registro. Por lo tanto, cuando subimos algo, va a estar al final. Vamos a probar. Vamos a decirle hola. Subimos. Bueno, nos ha guardado ahí otra cosa. Claro, nos ha guardado lo que teníamos escrito en el otro campo. No hay problema. Seleccionamos el botón y le decimos que en lugar de subir el contenido, vamos a decirle que suba este control. ¿Vale? Vamos a coger el nombre. Y lo pegamos. Aquí. Y aquí. Muy bien. Ok. Vamos a decir hola. Ahí está. Automáticamente se sube a la galería y se pone como último registro. ¿Vale? Y si os fijáis, también refresca en la parte derecha, en el chat principal. Ahora, para que refresque, vamos a traer también aquí el control del refresh. ¿Vale? Aunque bueno, lo hace en la aplicación, en cualquier pantalla que esté, el timer va a hacer esa función de refresco. Y esta función de refresco, vamos a abrir un timer desde cero. Vamos a comentar esta función. Así. Y así. Muy bien. Y vamos a abrir aquí un timer, un temporizador. Perfecto. En este temporizador, cuando termina el temporizador, ponemos la función que hemos visto antes. ¿Vale? En este caso, pues yo he contado las líneas. Si son diferentes a las líneas que tengo guardadas en la galería, en la colección que diga, entonces me hace la función. Pero si no, no las hace. Si no, digamos que queda sin refrescar. Entonces, las propiedades. Entonces, el pausador automáticamente lo tenemos que quitar. ¿Vale? Porque queremos que siga en bucle haciendo esto. Queremos repetir. Y queremos un inicio automático. Para que cuando le demos al play, inicie. Y yo lo pongo, por ejemplo, en un segundo. Vamos a ver cómo funciona. Entonces, si os fijáis, cuando yo le doy, pues vemos que cada segundo está haciendo ese refresco. Pero al ser la cuenta de la galería la misma cuenta que la colección, no hace el refresco. Por lo tanto, no hay interacción en la aplicación. Ahora, si por ejemplo, subimos una nueva línea. Vamos a subir una nueva línea desde el chat de fuera para que venga el dato desde fuera. Vamos a ver qué tal. Enviamos. Y ahí está. Automáticamente, ahí nos llegó. Porque está leyendo esa galería y está leyendo esos registros y los carga cuando los tiene disponibles. Entonces, de esta manera, podemos hacer un refresco automático en nuestras aplicaciones. Pues espero que os haya gustado el vídeo de hoy. Espero que os sea útil esta información y seguiremos viendo más aspectos de esta aplicación, de este WhatsApp en Power Apps, de este Power WhatsApp. Y de esta manera, pues seguro que aprendemos conceptos. Y os animo a que podáis experimentar recreando aplicaciones que os gusten o que las veáis interesantes para, de esa manera, afrontar nuevos retos y abrir un poquito la mente para funciones que quizás no haríamos en condiciones normales o no se nos ocurriría. Así que, como siempre os digo, muchísimas gracias por quedarnos hasta el final, suscribirse, también pues espero vuestros comentarios y sobre todo compartir también el contenido con los demás porque esto ayuda mucho al crecimiento del canal. Y lo más importante es que disfrutéis haciendo aplicaciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!